muy buenas amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy Wim Waka y hoy hacemos este vídeo especial por un tema importante información de la próxima generación de esta generación que nos llega a finales de año y que todavía no sabemos muy bien qué fecha y qué precios van a tener las nuevas consolas como es xbox series x playstation 5 y hasta hoy series s vamos a escuchar si estás listo 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 ya'm on one going from both having everything I wish we slow enough this is a life's me a lot of y'all running at gas trying to catch me dang it's a new thing man it's a new dream can't nobody stop me fake kind of home see man I'm trying to plant a money tree in the concrete yeah this is you until I die ¡Suscríbete! 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 Ha habido información en redes sociales, filtraciones de Claws en el aspecto de la consola y su precio. Pues Microsoft se ha visto obligada esta mañana, a raíz de toda esta información que se ha advertido y que las páginas estaban haciendo eco, de confirmar que sí, que Series S tendría un precio de 299 dólares, al cambio aquí en Europa seguramente sean 299 euros. Y su aspecto, muy diferente a la forma de cubo que tenía blanca, sería la mitad de la Series X, en cambio se parece mucho más a la que conocemos hoy en día como es Xbox X, pero con su círculo llamativo, como si fuera el círculo que tiene superior la Series X, pero no un lateral. Una consola que al principio, pues, sí que le choca ese círculo, yo le he dicho, esta mañana lo he estado viendo, y a medida que la veía, me gustaba más. La apariencia me gusta mucho, la verdad. Lástima que, bueno, pues, el objetivo principal sea la X, la Series X que será la tope, digamos, hasta el momento de la máquina de Xbox. Pero Series X, pues, va muy bien, es una máquina bastante inferior a X, por qué no decirlo. Es más orientada a la gente que no va a jugar a 4K y que es una alternativa bastante buena. Si tú tienes una One X, quizás no notes la diferencia, bueno, si notarás diferencia, pero no notarás demasiado. ¿Vale? Es una consola más orientada, pues, a la gente que no quiere aprovechar del todo la potencia de Series X, que quiere algo más económico, porque esta Series S va a salir a 300 dólares, y seguramente, según esta filtración, Series X saldría a unos 500. Un precio muy, muy tentador, muy llamativo para los clientes. Pues, recordemos que Xbox One salió sobre unos 500, parece que 360 salió sobre 400, Play 3 salió sobre 600, y Play 4 más o menos como One. Salía más barata incluso que One, el problema que tuvo fue Kinect. Bien, pues es un precio bastante tentador. Eso sí que Microsoft no lo ha confirmado el precio de Series X, pero Series S ya sabemos la fecha, 10 de noviembre. A mi parecer, las máquinas no van a coincidir en fecha. Quiero decir, el mismo día que salga Series S, no va a coincidir con Series X, sino Microsoft ya habría dicho alguna cosa referente a Series X. La pelota está en el tejado de Play ahora mismo, yo creo que cuando Play diga su precio, Xbox dirá finalmente el precio de Series X, y esta filtración quizás es de alguna manera algo moviendo ficha para ver si los otros revelan un poco. Me parece que hay un evento de PlayStation el día 9 o 10, y seguramente pues ya tendrán que... están obligados ya a dar fechas, tanto una como otra, porque el mes de noviembre nos queda... queda el mes de octubre y fuera. Tienen que mover ficha ya, porque si quieren poner las cartas, las reservas de la gente. Ahora mismo no está reservado a nada, la gente no conoce si va a haber un bundle con algún juego, cómo van a salir las consolas, y bueno, si están jugando las navidades. Y poco a poco Nintendo está viendo cómo está el panorama, está diciendo vosotras mismas. Yo, mi opinión sobre Series X, si el martes 10 de noviembre se va a Series S, yo creo que sobre el 17, 18, que sería el otro martes miércoles, estaría Series X. Una semana después, van a coincidir las tiendas a las dos al mismo tiempo, y... y Play, pues no sabemos. El 22. Yo creo que PlayStation 5 y Series X van a costar lo mismo. Van a costar lo mismo, o incluso alguna a lo mejor hace luego el cambio y se rebaja, o regala bastante algo. Esto tiene que estar al caer todo la información, así que estaremos atentos. Espero que os haya gustado este vídeo, ya sabéis, darle like, suscribiros, dejarme vuestra opinión sobre Series S, si os apetece conocer un poco más de esa consola, si estaréis interesados en ella, o... por otra parte, preferís esperar esta generación, o os lanzaréis a PS5 y Series X. Y darle like, suscribiros, os espero en el próximo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!